Muy bien, a mí me toca hablar de emprendedurismo, me toca hablar de tomar la decisión, me toca hablar de por qué comprar una franquicia, me toca hablar de por qué poner un negocio, y me toca hablar de, regresamos a la presentación por favor, y me toca hablar de aquellas, todas aquellas personas que están buscando iniciar un negocio, insisto, hace rato les platicaban desde el punto de vista del franquiciante o de la marca, y para mí el tema de comprar una franquicia es algo muy serio, es algo muy serio porque, porque en lo personal lo viví muy fuerte hace 15, 16 años que llevo en este sector, en el cual una mala inversión, una mala decisión, una mala investigación me llevó a perder los ahorros de toda mi vida, y todo el mundo me dice que ya no cuente esa historia porque casi se me sale una lagrimita, pero bueno, me llevó a perder los ahorros de toda mi vida, todavía le estoy pagando a mi hermana y a mi mamá, y cosas complicadas, entonces para mí el tema de comprar una franquicia es algo muy serio, por eso me encanta dar este tema, y bueno, para mí es una decisión de vida, es igual que casarte, que comprar tu primera casa, etcétera, ¿con cuál le cambio, mi problema, mi problema, jóvenes, con este, con el otro, y la pregunta es, ¿cuál es la mejor franquicia? Siempre que estamos en foros, siempre que estamos en pláticas, la gente me pregunta, oye Jorge, ¿cuál es la mejor franquicia? Como si fuera el secreto mejor guardado del siglo, o como si fuera, como si yo tuve la respuesta a esa pregunta, dime por favor cuál es la mejor franquicia, como si fuera ahí algo guardado, y la verdad es que la mejor franquicia, creo yo, es la que más se adecua a mis preferencias personales, es decir, yo creo que hay una franquicia para cada uno de nosotros, hay una franquicia para nuestro modelo de vida, hay una franquicia para lo que hacemos, ¿no? Y la segunda pregunta que siempre nos hacen es, ¿compo una franquicia o me voy por la libre? Muchas veces hacemos la analogía de que comprar una franquicia es irse por la carretera de cuota, y poner nuestro propio negocio es irse por la libre, sin embargo, ¿ustedes, quién creen que, ahorita Alfonso decía, los ponía al lado derecho y al lado izquierdo, las marcas, y ustedes quién creen que esté haciendo más negocio de esas dos personas, ¿no? Somos muy creativos, nosotros los latinos nos encanta estar inventando, 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 pero yo pienso que también somos muy rebeldes, ¿no? Somos muy activos, somos muy emprendedores y difícilmente nos gusta seguir reglas a nosotros los latinos, ¿no? Desde mi país hasta Argentina me parece que somos muy parecidos, y yo me asombro mucho de los gringos, ¿no? Una cultura en la cual parecería ser que yo nunca quisiera vivir, porque es demasiado estricta, pero ellos son, me parece que son los del lado izquierdo, y a nosotros siempre se nos ocurre una mejor manera de hacer las cosas, es por esto que sigo pensando hoy que tener una franquicia siempre es mejor. Puse este, a ver cuál les parece mejor, pero puse este título, porque alguien en la oficina me decía, oye, pero está muy agresivo, ¿no? Digo, no, es que es la verdad. Poco a poco durante la charla vamos a ver que tener un error al comprar una franquicia es algo complejo, la decisión de vida es cierta, la analogía que hacían hace rato del matrimonio también es muy cierta, la franquicia es un contrato muy complejo, es una relación en la cual es muy fácil de entrar, pero muy difícil de salir. Y bueno, o puse esta también, no sé cuál les guste más, es decir, si no tenemos cuidado nos podemos resbalar y nos puede ir muy muy mal, ¿no? Entonces, bueno, me decían, vamos a hablar de los 10 errores y de las 10 cosas típicas que podamos tomar en cuenta antes de comprar una franquicia, y esta es la primera, ¿no? Hice una lluvia de ideas con varios consultores en México, varios amigos franquiciantes y franquiciatarios, y llegamos a estas conclusiones, llegamos a estos 10 puntos importantes que hoy quiero compartir con ustedes. El primero es no entender al 100% el sistema de franquicia, es decir, quedarse con cara de Juan, ¿no? Y ustedes ya dieron el primer paso al estar aquí el día de hoy, estar escuchando a estos amigos que hablan y que hablan y que hablan de franquicias y que realmente, pues es un modelo nuevo, realmente todavía estamos en pañales con el tema de las franquicias. Y yo pienso que lo primero es capacitarse, es decir, entender cómo funciona el modelo. Es importantísimo entender, estudiar, miren, en mis tiempos era muy complejo. Yo me acuerdo que hace 15 años llegaron estos amigos y me vendieron la franquicia del siglo o el modelo o el negocio del siglo, ¿no? Y bueno, yo fui y regresé a casa y le dije, oye, necesito dos millones de pesos en aquel entonces, ¿no? Y yo me acuerdo que vendí mi carro e hice mis ahorros, etcétera, etcétera, y perdí todo ese dinero. Sin embargo, parte de lo que no entendí es cómo funcionaba el modelo, pero no había nada de información. Yo lo que hice fue irme a Estados Unidos, me pagué un viaje, busqué dos o tres libros, un cursito, etcétera, con muy poca información. Hoy ustedes tienen la responsabilidad de la información y hoy pueden estar en internet y hay muchísimos libros y hay muchísimos artículos y hay muchísimo de todo. Entonces, el tema es cómo funcionan. Es decir, es un modelo en el que sí me junto con alguien que sí sabe, como decía ahorita en la plática pasada, él me va a decir qué hacer, sí, pero lo que se nos olvida es que también él me va a decir qué hacer en todo momento, me va a decir, me va a cobrar, no me va a dejar hacer lo que yo quiera. Entonces, es un modelo muy interesante en el cual sí comparto el éxito de alguien más. Sin embargo, debo de entender perfectamente en qué tipo de modelo de negocio me estoy metiendo, ya independientemente del giro en el que pueda venir. Dos, escoger el giro erróneo. Yo digo que hay una franquicia en nuestra vida. Sin embargo, bueno, una de las principales recomendaciones que hacemos siempre es a qué nos queremos dedicar. Mucha gente llega y se enamora con los conceptos de negocio. Vamos aquí afuera y vemos a Telepizza y vemos a mucha gente y nos enamoramos del concepto del negocio, pero no sabemos qué hay detrás de ello. Y además, tenemos otro problema. Decimos, siempre vamos enfocados en el dinero que queremos invertir. Y aquí la recomendación es siempre, primero ver a qué nos queremos dedicar y luego ver para qué nos alcance. Es muy, es, les comparto una anécdota. En México había una persona que se dejó vender, yo le digo que se dejó vender, porque estuvo buscando y buscando y buscando franquicias hasta que dijo, bueno, yo con estos dos millones de pesos voy a ir a este negocio. Lo que no le dijeron es que el señor tenía que operar 12 horas diarias. Lo que no le dijeron es que el señor tenía que estar en el negocio 12 horas diarias y lo que no le dijeron era que iba a oler a taco todos los días. Eso no se lo dijeron. Entonces, a los seis meses el señor nos habló y le digo, ¿sabes qué? Necesito vender mi negocio. ¿Por qué? Pues porque ya no soporto el oro a taco, no soporto la taquería. Y más allá de eso, me acuerdo, le daba mucha pena en la ciudad donde vivía decir que él fuera el dueño de la taquería. Entonces, le digo, ¿cómo puedes ser franquiciatario de una marca, de un negocio que no te gusta, de un negocio en el cual no quieres estar, y de un negocio en el cual te da pena decir que es tuyo? Entonces, yo pienso que el mayor número de fracasos en franquicias, desde el punto de vista del franquiciatario, es porque escogimos el giro erróneo. Y más, yo le digo a todo el mundo que todos tenemos una cafetería en la cabeza, ¿no? No sé por qué todo el mundo piensa que una cafetería es algo bonito. Y cuando llegan conmigo, le digo, mire, la cafetería ni es bonita, ni es fácil, ni es padre, ni es un negocio sencillo, etcétera, etcétera. Es un negocio muy complejo. Entonces, primero tendremos que revisar una recomendación o un tip, es revisar muy bien a qué me quiero dedicar. Porque se nos olvida también, o no nos dicen, que los contratos de franquicia duran 5, 8, 10, o 15, o 20 años. Un contrato de Kentucky a 25 años. Entonces, ¿cómo sé a qué me quiero dedicar? ¿Qué pasa si ya no quiero planchar ajeno, como dicen los de las tintorerías? ¿Qué pasa si no quiero dar el taco? ¿Qué pasa si no quiero vender pizzas? ¿Qué pasa si no quiero vender fármacos? ¿Qué pasa si no quiero dar servicios? Entonces, es muy importante este punto porque necesitamos ver a qué nos vamos a dedicar los próximos años de mi vida y cuánto dinero me va a dejar ese negocio, por supuesto. Tres, minimizar el riesgo. ¿Conoces el verdadero riesgo de meterte en este negocio? ¿Conoces el verdadero riesgo de traer este concepto de negocio a Lima? ¿Conoces el verdadero riesgo de traer un concepto de negocio de Lima a México? ¿Conoces el verdadero riesgo del problema en el que te vas a meter? ¿Qué tanto del éxito del negocio que voy a traer de México a Lima depende de mí? ¿Qué tanto de ese riesgo financiero implica un mayor capital de trabajo durante los primeros años? ¿Qué tanto un negocio con una marca muy fuerte en una zona puede ser una marca no tan fuerte en otra zona? ¿Y qué tanto va a depender de mis relaciones personales dentro de esa zona? ¿No necesito un colchón para los primeros meses de operación? Mucho cuidado con los vendedores de franquicias como nosotros, ¿eh? Mucho cuidado en revisar las letras pequeñas. Mucho cuidado en que no nos digan exactamente cuánto dinero necesitamos gastar para esto. Y mucho cuidado en no decidir muy bien cuánto tiempo le quiero dedicar a este negocio. Preguntemosle a las franquicias de afuera, oye, traigo tanto dinero, pero ¿cuánto de mi tiempo real requiere el negocio? No, 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 usted no se preocupe. El negocio funciona solo, funciona a larga distancia. Con que usted pase un ratito en la noche, con eso funciona. Eso no existe. En mi opinión, no existe. Entonces tenemos que ver muy bien cuál es el verdadero riesgo. Cuatro, no contar con el apoyo. De quien sea, ¿eh? De la familia, de la esposa, del hijo, del tío. Y esto es algo muy importante para nosotros los latinos. En la mañana decía Alfonso, es que nosotros crecemos con nuestros primos, nuestros tíos y nuestros sobrinos. Nosotros los latinos somos muy aprensivos. Entonces siempre requerimos para iniciar un nuevo proyecto contar con el apoyo de la familia. La semana pasada estaba en la feria de, una de las ferias de México, y una persona me preguntó y me dijo, oye, ¿cuál es el verdadero momento para salirme de trabajar y poner mi franquicia? Llevo 12 años en mi trabajo y cada año digo que el año que sigue y el año que sigue. ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué momento me tengo que salir de mi trabajo? Y yo le dije, número uno, en el momento en que escojas a qué te quieres dedicar. Número dos, en el momento en que escojas una franquicia que te permita llevar las dos cosas. Es decir, seguir en tu trabajo y empezar a trabajar con tu franquicia. Pero número tres y mucho más importante son los flujos. Tú no puedes dejar el negocio, digo, no puedes dejar tu empresa para emprender el nuevo modelo de franquicia. No sabes cómo te va a ir. No sabes si esos flujos, tienes dos niños, debes de hacer tu modelo financiero familiar, ¿no? Entonces es muy importante preguntarle a las franquicias cuánto tiempo y cuánto dinero me va a dejar ese negocio.